Ellos que llegaron a los Estados Unidos y el jueves pasado retornaron los estudiantes del Centro Educativo Arambé tras una destacada participación en el Mundial de Robotica. Bueno, voy a pasar lista para que la gente les conozca a cada uno de ellos. Ustedes van a decir presente, querido profesor. No, le digo nomás, presidente. Solamente para mencionar, ¿está Daisy Fleita? ¿Dónde está Daisy? Ahí está, Daisy Fleita, Elías Cano, ahí está Elías, Julio Valenzuela, allá está Julio, Enrique Figueredo, Alejandro Miranda, José Pastore, Javier Lugo, Carlos Centurión, Matías Bogado, Ángel Mesa, Julio Zárate, Abril Sanabria y Yesenia Arce. Ahí está, bueno, completito el equipo aquí. ¿Por qué ellos convocados? Porque realmente lo que ustedes han hecho para muchísimos jóvenes es un ejemplo. Hoy contábamos un ejemplo de fila, ahora contamos el ejemplo de ustedes. Hoy es un domingo donde los chicos y los niños y los jóvenes nos enseñan que se puede llegar a un futuro mejor. Bueno, vamos a hablar porque me dijeron, por más que Javier Lugo me dijeron que es el que más habla. ¿Dónde está Javier Lugo? Tu papá es un grande también ya de periodismo, profesor de Guaraní, bueno, un monstruo también. Así que con razón que Javier también ha notado como el que más habla. Pero Matías, contanos un poquito, ¿cómo fue el hecho de juntarse? ¿Qué presentaron? ¿Y qué significó estar allá, Matías? Primero que nada nos sentimos orgullosos por poder representar de una buena manera al Centro de Guaraní y por supuesto a Paraguay. También en esta semana de competencia en el Mundial, en Luis Vilkentaki, tuvimos buenos momentos y también malos que pudimos pasarlo gracias al apoyo incondicional del equipo. Qué bueno, no, el tema es ahora recordar lo bueno nomás, por lo malo ya es anécdota, no te van a contar como chistes después, ¿verdad? Bueno, y la otra también, Abril, contanos un poquito, ella tiene micrófono ya, ahí te le pusieron todo solapero a ella, ¿verdad? ¿Los dos tienen solapero? ¿Quién entonces lo que no tiene solapero? Lugo, bueno, agrame, porque vas a hablar también vos, porque si no después mamá, tu papá me va a decir, ¿qué le hiciste hablar a mi hijo, verdad? Bueno, contame, Abril, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 10 años. 10 años. ¿Y después cómo fue tu experiencia? ¿Llegaste, miraste, qué dijiste, qué te gustó? A mí me gustó participar en el Mundial de Robótica y representar al país. ¿Y qué vos hiciste ahí? Contame un poco, ¿cuál fue tu...? Yo soy driver con mi compañero, nosotros manejamos el robot y también ayudamos a construir. Y para poder manejar un robot 10 años, ¿qué es lo que aprendes? ¿Cómo aprendes a manejar un robot? El profesor nos enseñó a manejar, pero después solo ya pudimos hacer varias cosas. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cómo generalmente, en general les digo yo, quién me explica a los 10 años, chicos como ustedes, pueden manejar ya un robot, miran algo en YouTube, están permanentemente con el celular, ¿qué hacen? ¿Quién es aquí el cerebro? ¿Qué puede contarme? Dale, 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 habla vos. No, vos tenés el micrófono, dale, contanos. ¿Cómo hacen eso? Nosotros desde tercer grado vamos practicando y la competencia que nos llevó al Mundial fue el Festech Paraguay. En esa competencia dimos todo de nosotros, nos esforzamos al máximo y logramos irnos al Mundial. Si uno dice, ¿qué es lo que presentaron ustedes para ir al Mundial? ¿Qué presentaron? Presentamos la conducción del robot, la programación y la bitácora, que es un registro que se hace, se escribe todo lo que hicimos en el año. Y ustedes en la mente tienen que seguir creando cosas, ¿eh? Sí. A todos, todos en la cabeza, porque algunos van a, ¿a qué van a estudiar después de esto? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué van a estudiar en la universidad? Y robótica nos sirve como base para la ingeniería informática y para todo lo que tiene que ver con la tecnología. Bueno, y en el centro de Aden B, para tener una idea nomás, le dan todo el respaldo para que estos puedan hacerlo sin problema. Nosotros, gracias a la institución, nuestros padres no pagaron nada, la Fundación Ramón de Cárdenas pagó todo el viaje y el hotel, y gracias a ellos nosotros pudimos participar en el Mundial de Robótica. Bueno, hoy quería mostrarles a ellos, sobre todo porque para muchos significa un ejemplo de presencia, ¿verdad? Bueno, algunos dirán, bueno, en poco tiempo vendrán los trofeos, vendrán un montón de cosas, hay que seguir creando, hay que seguir pensando. Seguramente allá había muchas cosas que les llamó la atención, ¿verdad? Bueno, así que van a venir a pedirle a los profesores, ahora nosotros necesitamos estos elementos para poder armar otras cosas. Muchas felicidades a todos, ¿eh? Una institución con promesa para traer el robot de la próxima, ¿eh? Para poder mostrar un poquito y así aprendemos a manejar. Vamos a aprender, tranquilo, nos vamos a destruir el robot de ustedes. Bueno, ¿qué más tenemos? Pausa. Pausa, pausa y volvemos un segundo, ¿sí? Pausa. 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 Gracias.